Continuidad de funciones. Decimos una función es continua en un punto, si existe la función en ese punto y los límites laterales son finitos e iguales a la función en ese punto. Es decir, para que se cumpla que haya una continuidad de funciones en un punto, tienen que cumplir esta serie de condiciones. La primera condición sería que exista la función en ese punto. La segunda condición es que exista límite en ese punto, límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda y por la derecha, y además es infinito. Para que se cumpla esta condición, esta condición de continuidad, tiene que cumplirse que tiene que haber límite por la izquierda, tiene que haber límite por la derecha y además sea un valor finito, no nos valdría un valor infinito. La tercera condición, y quizá la más importante, es que el límite cuando x tiende a ese valor de x sub 0 sea igual al valor de la función en ese punto. Por ejemplo, sea la función x cuadrado menos 8 para valores iguales o menores que 3 y sea x menos 2 para valores mayores que 3. Para saber si la función es continua o no en 3, aplico las tres condiciones. La primera condición sería, sustituyo el valor del punto crítico, en este caso el punto crítico es x igual a 3. Eso es porque x cuadrado menos 8 es una función polinómica de segundo grado que viene representada por una parábola. Esa función es continua en todo su dominio, es decir, de menos infinito hasta 3 es una función continua. Y la función de este otro tramo, x menos 2, es otro polinomio de grado 1 representado por una recta. Esta parte de la función también será continua en su dominio, es decir, desde 3, no incluido, hasta más infinito. Luego se llama este punto punto crítico porque es en el que tenemos que determinar si hay continuidad. Sabemos que en estos dos tramos la función es continua, este es el punto donde podría haber una posible discontinuidad. Me fijo primero dónde está el igual. Cuando me dice que hay el valor de la función en un punto es donde está el igual. Por eso en este apartado c1, el valor que utilizo para saber si la función existe o no en este punto, es el que tiene el signo igual. Sustituyo por cada una de las x, en este caso esta de aquí, sustituyo por 3, 3 al cuadrado 9, 9 menos 8, 1. Luego si se cumple, existe un valor de la función 1 cuando x vale 3. La segunda condición sería averiguar si existe el límite cuando x tiende a 3. Para ello primero calculo el valor del límite cuando x tiende a 3 menos y después cuando tiende a 3 más. 3 menos significa hablar un poquito más chicos que 3. Por tanto, ¿en qué tramo tendré que calcular el límite? Pues en aquellos valores que sean menores que 3, en este caso, en este tramo. Con lo cual calculo el límite en este tramo de aquí para x cuadrado menos 8. Sabéis que el límite, como vimos en el vídeo anterior, consiste simplemente en sustituir. Sustituyo 3 donde está la x, me queda 3x cuadrado menos 8 igual a 1. Luego si existe el límite cuando x tiende a 3, por la izquierda de 3. Luego calculo el límite cuando x tiende a 3 más, es decir, valores mayores que 3. 3 con 1, 3 con 2. Eso se produce en este tramo de la función. Por tanto, para calcular el límite cuando x tiende a 3 más, el tramo que utilizo para calcularlo es x menos 2. Ahora, sustituyo los valores de x, me queda 3 menos 2, 1. Como el límite por la izquierda y el límite por la derecha son iguales, como se cumple esta igualdad, decimos que se cumple la segunda propiedad. Se cumple la propiedad 1, existe la función para x igual a 3, se cumple la condición, ya que el límite cuando x tiende a 3 también da un número finito. La tercera condición sería que el límite cuando x tiende a 3 y el valor de la función en ese punto x igual a 3 son iguales. Como se cumple que en ambos casos sale 1, por tanto la función podemos decir que es continua en x igual a 3. Estaríamos hablando de esta función en la que habría dos tramos. El primer tramo x cuadrado menos 8 sería esta parábola conversa que veis hasta el punto de x igual a 3 incluido y a partir de x igual a 3 no incluido, daría este otro tramo que es x menos 2, que sería esa red. En este caso sí podemos decir que es una función continua, ya que existe valor de la función para x igual a 3, que vale 1 como hemos visto antes, y el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 3 por la derecha, también en un número finito coinciden y ambos son iguales. Por tanto, esta función es continua. Con respecto a los tipos de discontinuidad que no podemos encontrar en una función, hay varios tipos, pero básicamente se centran en dos grupos, que son las discontinuidades evitables y las no evitables. Una discontinuidad evitable es aquella en la que f de x sub 0 no existe o, si existe, no coincide con el valor del límite en ese punto. Es decir, no se cumple la condición c1 o c3 que hemos visto anteriormente, pero eso se cumpliría la c2, que existe el límite cuando x tiende a ese valor por izquierda por la derecha y coinciden. Estos son los dos tipos de discontinuidad evitables que nos podríamos encontrar en este caso. No existe la función para x igual a 3, es decir, si os fijáis la diferencia con respecto a la anterior es que ya no está puesto aquí el igual, sino que x cuadro menos 8 sería la función parábola para valores de menos infinito hasta 3 no incluido, y a partir del 3 tampoco incluido estaría la función x menos 2 que es el resto. En este caso decimos si existiría el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda por la derecha, pero no existiría el valor de la función en ese punto. Por tanto, diríamos que es un tipo de discontinuidad evitable. Este también sería otro tipo de discontinuidad evitable en la que, si os fijáis, el 3 sí está incluido dentro de los tramos, es decir, hay un valor x cuadro menos 8 en una parábola para valores mayores que 3, x menos 2 en una recta ascendente para valores mayores que 3, pero para x igual a 3 existe un valor que es este de aquí, pero no coincide con el límite, es decir, hay límite por la izquierda, hay límite por la derecha, ambos coinciden en este valor, sin embargo, la función no está definida para este valor, sino para otro valor alternativo. En este caso sería discontinuidad evitable porque el valor de la función existe, pero no coincide con el límite de la función cuando x tiende a 3. Hay ejercicios en los que nos pueden pedir que en función de una función que tiene una discontinuidad evitable como esta, hallemos otra función que tenga el mismo dominio, pero sin embargo sea continua. Esto lo que nos están pidiendo es lo siguiente. Que nosotros cojamos otra función, g de x, que tenga los siguientes tramos, x cuadrado menos 8 para valores menores que 3, x menos 2 para valores de x mayores que 3, y que incluyamos el punto que falta, como x no está definido para x igual a 3, nos piden que pongamos para x igual a 3, que es el valor que falta, lo que me están pidiendo es que incluya este dos partes del dominio, este tramo nuevo, para que yo pueda tener una función que esta sí sería una función continua. La discontinuidad evitable son aquellas en las que no se cumple la condición C2, es decir, en la que el límite por la izquierda por la derecha o no existen o no tienen el mismo valor. Si existen límites laterales, existen, pero no coinciden, estamos hablando de una función que tiene una discontinuidad no evitable tipo salto finito. Este caso sería el que tenemos aquí delante, es decir, sería una discontinuidad no evitable salto finito porque la función está definida para x cuadrado menos 8, para valores de menores que 3, es decir, de menos infinito hasta 3. Esta de aquí también estaría definida para mayores o iguales que 3, sin embargo, si os fijáis, tiene límite por la izquierda, límite cuando la función tiende a este valor de 3 por la izquierda. Si yo me voy acercando, yo le voy dando valores a x. Me traigo la función, me voy acercando cada vez más al valor de 3, fijaros cómo los valores de la y van subiendo. Me acerco cada vez más para cualquier valor de x. Van subiendo, van tendiendo hacia este valor que es el 1, sin embargo, cuando el límite tiende a por la derecha de la función a ese valor de 3, conforme yo me voy acercando al valor de 3, el límite se acerca a este valor, a 6. El límite de la función cuando x tiende a 3 por la izquierda tiende al valor de 1, sin embargo, cuando la función tiende a 3 por la derecha tiende al valor de 6, con lo cual no se cumple la condición 2. El límite cuando x tiende a 3 por la izquierda es 3, mientras que cuando x tiende a 3 más, el valor de la función tiende a 6. Entonces no se cumple la condición 2. Por lo tanto, habría una discontinuidad de salto finito. Se dice finito porque el salto que hay entre un valor y otro es un valor finito, en este caso, de un valor de 5, el que va del 1 al 6. Otro tipo de discontinuidad no evitable es que existan límites laterales, pero al menos uno de ellos sea infinito. En este caso se llama salto finito. Estaríamos hablando de un discontinuidad no evitable, pero de salto infinito, en el que alguno de los dos límites, bien el de la izquierda o bien el de la derecha, en este caso, aquí hay una asíntota vertical en x igual a 2. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, conforme yo me voy acercando a los valores de x, cuanto más me acerco al 2, el valor tiende hacia menos infinito, que sería este que está aquí. Sin embargo, cuando yo me voy acercando al x igual a 2 por la derecha, conforme yo me voy acercando al x igual a 2 por la derecha, la función tiende hacia más infinito. Por tanto, existiría una discontinuidad no evitable, salto infinito, porque uno de los dos, en este caso los dos, tiende hacia más menos infinito. El último tipo de discontinuidad no evitable sería el de discontinuidad esencial, que es cuando no existe alguno de los dos límites laterales. Pero estos no son objetos de estudio en este curso. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que las funciones polinómicas son siempre continuas en su dominio, y las funciones racionales también lo son, salvo en aquellos puntos que han hecho en su denominador. Al hilo de esto, vemos este ejemplo, en el que te dice estudiar la continuidad de las siguientes funciones, y la función que aparece es una función racional. Por tanto, es una función racional, estudio los puntos que anulan su denominador. Luego, lo primero que hago es igualar el denominador a 0 y ver cuáles son los puntos que anulan ese denominador. Al anularlo, hará que eso sea infinito. Vale, pues entonces voy a estudiar en esta función, en la que no me dicen en qué punto tengo que estudiarlo, no me dan un punto crítico, lo que hago es que averiguo cuáles son los puntos que anulan su denominador. En primer lugar, haré la condición 1, ver si existe la función para ese punto de menos 2. Sustituyo el valor y me da menos 2 al cuadrado 4, 4 menos 4 es 0, menos 2 más 2 también sería 0, 0 partido por 0. Decimos en este caso que la función no está definida para x igual a menos 2, no se cumple c1. Esto no es una indeterminación. Hablamos de indeterminaciones cuando hablamos de límite, pero esto no es una indeterminación, con lo cual la frase correcta sería la función no está definida para x igual a menos 2. Por tanto, no se cumpliría ya la condición primera. Después, calculo el límite cuando x tiende a menos 2. Al sustituirlo, si me sale 0 entre 0, es una indeterminación porque está hablando de un límite. Recordamos que estas indeterminaciones se resolvían factorizando. Factorizo el numerador y resulta que esta parte del numerador se va con el denominador y me queda el límite cuando x tiende a menos 2 de x menos 2. Sustituyo el valor de x y me da menos 4. Luego, entonces, si existe límite, el límite para menos 2 menos y para menos 2 más será menos 4 y se cumple la condición 2. Al no cumplirse la condición 1, es imposible que se cumpla la condición 3. Por tanto, estaríamos hablando de una discontinuidad de tipo evitable. Timo evitable porque la condición que se cumple es 0. Es decir, existe el límite cuando x tiende a menos 2 y vale, en este caso, menos 4. Es un valor finito. Sin embargo, si estamos hablando de una función definida por tramo, como esta que tenemos aquí, esta función, tanto la de arriba como la de abajo, son dos polinomios, los dos de grado 1. Por tanto, son continuos en su dominio. Esta función será continua de menos infinito hasta 0 y esta será continua de 0 hasta menos infinito. Luego, donde tengo que estudiar la discontinuidad es en el punto crítico, que es en el punto que separa una de otra. Primera condición, que exista el valor de la función en ese punto de x igual a 0. Sustituyo 0 en la función y entonces me fijo dónde está el igual. El igual está en este tramo, ¿no? Luego, entonces, tendré que hacer el valor de la función en ese tramo. Sustituyo el 0 por la x, 2 por 0, 0, menos 3, menos 3. Por tanto, se cumple la primera condición. Segunda condición, que exista el límite a la izquierda y a la derecha de ese 0. Límite cuando x tiende a 0, menos. 0, menos son valores más chicos que el 0, por tanto, estaría en este tramo. Luego, límite de 2x, menos 3. Sustituyo y también me va a dar menos 3. Límite cuando x tienda a 0 más. 0 más son valores mayores que el 0. Al ser valores mayores que el 0, el tramo en el que tengo que aplicar el límite es este de aquí. Por tanto, hago el límite cuando x tiende a 0 más de x más 2. Sustituyo el valor del 0, 0 más 2, 2. Por tanto, me da 2. Fijaros que ahora me da el límite por la izquierda, me da menos 3, el límite por la derecha me da 2. No son iguales. Menos 3 no es igual que 2. Por tanto, el límite por la izquierda y la derecha de 0 no son iguales y no se cumpliría c2. Entonces, ya sabemos que la función no va a ser continua. Como no se cumple c2, tampoco se va a cumplir la condición tercera. El valor de la función en ese punto y el límite no coinciden. Por tanto, se trataría de una discontinuidad no imitable de salto finito, ya que los límites laterales son finitos, pero no coinciden. Bueno, vamos a ver un tipo de ejercicio en el que vamos a utilizar la continuidad-discontinuidad para hallar algunos valores constantes, como en este caso el de a. Me dice hallar el valor de a para que esta función sea discontinua en x sub 0 igual a 3 y clasifica después la discontinuidad. Primero tengo que hallar el valor de a para que sea discontinua y después ver las discontinuidades. Esta es la función en la que yo tengo que ver el valor de a. Este valor de a es el que me piden. Bueno, me dicen que tiene que ser discontinua en x sub 0 igual a 3. Para que sea discontinua en x sub 0 igual a 3, el dominador ha de ser igual a 0, ya que se trata de una función racional. Por tanto, igualo el denominador a 0 y sustituyo la x por 3. 3 al cuadrado menos 3 menos a igual a 0. Despejo el valor de a y el valor de a me sale 6. Luego 6 es el valor de a para que esta función tenga una discontinuidad en x sub 0 igual a 3. Una vez que ya tengo el valor de a igual a 6, lo sustituyo en la función racional y voy a calcular cuál es el resto de discontinuidades. Decíamos que una función racional es discontinua en aquellos valores que anunan el denominador. Pues igualo el denominador a 0 y calculo y me salen que los valores son x igual a 3 y x igual a menos 2. Este valor ya lo tenía de antes, me lo daba el ejercicio. Este valor es nuevo. Lo tengo que estudiar en la discontinuidad de los dos puntos. Primero lo haré para x igual a menos 2 y después lo haré para x igual a 3. Continuidad para x igual a menos 2 y veo las tres condiciones. Primera condición, que exista la función en ese punto. Lo sustituyo para menos 2 y me da 4 menos 4 y 4 más 2 es 6 menos 6 es 0. 0 entre 0. Decimos que la función no está definida para x igual a menos 2. Por tanto, no se cumpliría la condición. Ya sabemos que discontinua. Segunda condición, límite cuando x tiende a menos 2, x cuadrado más x menos 2 partido por x cuadrado menos x menos 6. Efectivamente, me da una determinación. En este caso sí se puede decir que una determinación porque estamos hablando de límite. Factorizo y al factorizar me queda arriba el límite cuando x tiende a menos 2 de x más 2 multiplicado por x menos 1 dividido por x menos 3 multiplicado por x más 2. El x más 2 con el x más 2 se me van y me va a quedar límite cuando x tiende a menos 2 de x menos 1 partido por x menos 3. Sustituyo el valor de menos 2 y me sale 3 quintos. Luego sí se cumple c2. Debo decir que estamos en una discontinuidad evitable ya que la condición 2 que el límite por la izquierda para la derecha de la función en ese punto en x igual a menos 2 sean iguales. La tercera condición no se va a cumplir ya que no se cumple la condición 1. Por lo tanto, estaríamos hablando de una discontinuidad de tipo evitable. Vamos a ver qué ocurre para el otro valor que me anulaba el denominador. Para x igual a 3. Para x igual a 3, la primera condición sustituyo los valores de x en la función y me da 10 entre 0 que es infinito. No se cumple c1. No se cumple c1 porque no me da un valor real. Después de la segunda condición, el límite cuando x tiende a 3 sustituyo, me vuelve a dar lo mismo, me da infinito. Luego no se cumple c2. En este caso estaríamos hablando de una discontinuidad no evitable de salto infinito ya que el valor del límite por la derecha o por la izquierda tiende a infinito. Tampoco se cumplirá c3. Luego para x igual a menos 2 estaríamos hablando de una discontinuidad de tipo evitable mientras que para x igual a 3 estaríamos hablando de una discontinuidad no evitable de salto infinito. Este otro ejercicio me piden que haya el valor de k para que f de x tenga una discontinuidad no evitable de salto infinito. La discontinuidad no evitable de salto infinito es cuando el límite de la función es infinito. Es decir, cuando el denominador es igual a 0. Por tanto, igual al denominador a 0, en este caso no tengo ninguna constante que calcular, igual al denominador a 0 y me da que x igual a menos 2. Para x igual a menos 2 voy a estudiar la continuidad. Estudio el límite. Límite cuando x tiende a menos 2. Sustituyo los valores de x por el menos 2 y me da esta expresión que hay aquí. 4 menos k partido por 0. Hemos dicho que tiene que ser una discontinuidad no evitable de salto infinito. Por tanto, el valor que tiene que haber aquí tiene que ser distinto de 0 porque si esto valiese 0, al tratar su límite tendríamos 0 entre 0 sería una determinación. Por tanto, este numerador tiene que ser distinto de 0 porque si lo fuera sería una determinación y no infinito. Luego, lo que hago es que igualo a 0 ese valor y sé que para k igual a 4 esto sería una determinación. Por tanto, la solución al ejercicio sería para k distinto de 4 el límite de la función es infinito y se produciría discontinuidad no evitable de salto infinito que me ha pedido el problema. Para valores iguales a 4 esto sería una determinación. Para valores distintos de 4 esto sería cualquier valor que dividido entre 0 sería infinito que es lo que me está pidiendo el ejercicio. También vamos a tener ejercicios de este tipo. Me van a dar una función en la que no hay constante y me piden que estudie la continuidad. Esta función está definida por tres tramos. Los tres son polinómeros, tres de primer grado. Todos los tramos son funciones polinómicas, luego continuas en cada uno de sus tramos de ahí que estudiamos los puntos críticos que son el menos 2 y el 2. Son los puntos críticos. Primero, estudio para k igual a menos 2. Hallo el valor de la función en ese punto. Sustituyo en la función el menos 2. ¿Dónde está menos 2? Menos 2 está en ese tramo porque está al igual. Luego aquí es donde voy a hacer el valor de la función en un punto. 2x más 4. Sustituyo el menos 2 por el valor de x me da menos 4 más 4. 0, 0. Es un valor finito por tanto, c1 se cumple. Límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Estos son valores más chicos que menos 2. Menos 2 con 1. Menos 2 con 2. Menos 3. ¿En qué tramo lo voy a ver? Pues en aquel que son valores menores que menos 2. Este de aquí primero. Límite cuando x tiende a 2x más 4. Sustituyo la x por menos 2 me da menos 4 más 4. 0. Luego, ¿tiene el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda? Existe. Límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Estaríamos hablando de valores mayores que menos 2. Es decir, valores que se acercan más hacia más infinitos. Por tanto, por ejemplo, menos 1 con 9, menos 1 con 8, menos 1. Estaríamos hablando de este tramo. Valores en los que la función son un poquito mayores que menos 2. Sustituyo el valor de x por menos 2 y me da menos 2. Luego, fijaros como el límite por la izquierda es 0, el límite por la derecha es menos 2 y no coinciden. Al no ser iguales, no se cumple que el límite por la izquierda y la derecha de 2 sean iguales. Por tanto, no se cumple la condición 2. Esta función no va a ser continua. Como no se cumple la condición C2, tampoco se va a cumplir la condición C3. Por tanto, decimos que es una discontinuidad no evitable de salto finito porque la diferencia que hay entre un límite y el otro es finita. Para x igual a 2, que es el otro punto crítico de la gráfica, estudio primero el valor de la función en el punto. El valor de la función en el punto me fijo donde está el igual. Está aquí. Por tanto, este sería el valor que tengo que estudiar para el valor de la función en un punto. f de x para x igual a 2 sería 2. Por tanto, se cumple C1. Límite por la izquierda y por la derecha. Para hallar el límite por la izquierda me fijo en valores que son un poquito menores que 2. Valores un poquito menos que 2 sería este tramo que hay aquí. Por tanto, sería el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de x. Sustituyo el valor de 2 y me da 2 positivos. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Para valores mayores que 2, valores por la derecha de 2, estaríamos en este tramo. Por tanto, el límite en lo que es el de este tramo de la función. Límite cuando x tiende a 2 más de menos 3x más 2 sustituyo el valor de 2 por la x. Menos 3 por 2 son menos 6 más 2 sería menos 4. El límite por la izquierda de 2 valía 2. El límite por la derecha de 2 vale menos 4. Como no son iguales, como no se cumple la igualdad, tampoco se cumple la condición C2 porque el límite por la izquierda de 2 no coincide con el valor del límite por la derecha de 2. En este caso, estaríamos hablando de una discontinuidad no evitable de salto finito como el caso anterior porque pasa de 2 a menos 4. En este ejercicio de funciones por tramo y los que tengo hallar constantes estarían de la misma forma que hemos hecho anteriormente. Fijaros que tengo dos constantes. Esta es la constante k, la constante m, la constante k, aparece en varios de los tramos. Me dice que la función tiene que ser continua. Es decir, yo tengo que creerme que es continua. Luego, la función es continua en cada uno de los tramos y además es continua en los puntos críticos. Pues para hacer esto, lo que hago es que voy estudiando cada uno de los puntos críticos. En este caso, los puntos críticos son x igual a 0 y x igual a 3. Estudio para x igual a 0 y voy cumpliendo las condiciones y en función de que se cumplan las condiciones voy a hallar los valores de las constantes k y m. Primera condición, C1, el valor de la función en 0. Sustituyo el valor luego tengo que hacer el valor de la función en ese tramo. k por x que vale 0 más m, pues k por 0 es 0 más m será igual a m. Ya sé que el valor de la función vale m. Segunda condición, el límite por la izquierda de la derecha. El límite por la izquierda de 0, seguimos en el primer tramo. El límite cuando x tiende a 0 menos de kx más n. Sustituyo el valor de 0 y me da otra vez m. El límite por la derecha de 0, es decir, valores mayores que 0, y vamos hablando de este tramo. En este tramo la función es 2k partido por x menos 1. Hago yo su límite. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 2k partido por x menos 1, sustituyo el 0 por la x y me queda 2k partido por menos 1 igual a menos 2k. Claro, como la condición 2 me dice que el límite por la izquierda y el límite por la derecha tienen que ser iguales, m tiene que ser igual a menos 2k. Es decir, aquí tiene que haber una igualdad para que se cumpla la condición 2. Luego m es igual a menos 2k que es una condición, es una ecuación que ya me da el ejercicio y que luego resolveré. Esta ecuación surge, por tanto, de la segunda condición. Como el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 0 de la función, la función tiene que ser continua. Luego m es igual a menos 2k. Estudio ahora para el otro punto crítico, para x igual a 3. Primero estudio el valor de la función. f de 3. Sustituyo el valor de 3 en la función y ahora digo, el 3 ¿dónde está? ¿Dónde estaba el igual? El igual estaba aquí, ¿no? Entonces, el tramo al que yo tengo que hacer en el valor de la función sería este de aquí. Sería kx cuadrado menos m más 5x. Sustituyo el valor de 3 por cada una de las x y me quedará k3 cuadrado menos m más 5 por 3. El resultado será 15 más 9k menos m. Límite cuando x tiende por la izquierda de 3. Por la izquierda de 3 estamos hablando de este tramo porque son valores más chicos que 3. Luego sería el límite de 2k partido por x menos 1. Sustituyo el valor de 3 y me queda 2k partido por 3 menos 1 2k partido por 2 igual a k. Límite por la derecha de 3. Estamos hablando de este otro tramo. Límite de este tramo de aquí. kx cuadrado menos mx más 5x. Sustituyo el valor de 3 y me da igual que daba el valor de la función en el punto 15 más 9k menos m. Como esto de aquí tiene que ser igual a esto de aquí ya que el límite por la izquierda de 3 tiene que ser igual al límite por la derecha de 3 para que la función se continúe porque el ejercicio me dice que es continua me sale una segunda ecuación. Luego como tenemos dos ecuaciones simplemente lo que tengo que hacer es sustituir el valor de m en la otra y resolver el sistema de ecuaciones de manera que k me va a dar igual a menos 3 medios y m me va a dar una vez que sustituya el valor de la otra igual a 3. Las soluciones del ejercicio son m igual a 3 y k igual a menos 3 medios. Estos son básicamente los tipos de ejercicios que nos vamos a encontrar en el tema de continuidad.